Mi nombre es Pablo González, soy socio director de Trazo, empresa dedicada básicamente a diseño corporativo. Herman Miller, bueno, es de entrada una empresa con una trayectoria grandísima, siempre ha estado muy enfocado el tema de diseño y a su vez el servicio que nos han dado durante varios años ha sido muy bueno. Entonces es una empresa sin duda líder del mercado. Para mí, Herman Miller, diseño. Yo soy Sergio Cermeño, soy encargado de diseño. Cuando nos pidieron la intervención de la lámpara nos basamos en un concepto de la pintura de Salvador Dalí, que tenía una especie de fijación con las hormigas y los plasmó mucho en varios de sus cuadros. Entonces, bueno, a través de un proceso digital hicimos una abstracción de una imagen de hormigas y lo resumimos en una plantilla o esténcil para hacer la manera de una intervención urbana. De nervios o de miedo al tener que intervenir en un objeto, digamos, de diseño icónico, porque, bueno, nos pusimos a pensar que estaría pensando el diseñador tratar de ser incluso respetuosos. Herman Miller es innovación en el diseño.